Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo programa especial de debate. Como les anunciamos la semana pasada, hoy vamos a cambiar radicalmente de tercio porque vamos a abordar una situación que nos preocupa a todos, seamos aficionados o no a este deporte. Hablamos de la situación deportiva de Zaragoza, pero también de su situación financiera y de la propia situación de la Liga Profesional del Fútbol. Para hablar de todos estos temas nos acompaña un utilidad conjunto de expertos, vamos a conocerlos, hablamos en primer lugar a José Bernal Mejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Nos acompaña también Carlos de Arreo, economista, que participó además en el concurso de acreedores de Zaragoza. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Un placer. Y tenemos a dos compañeros de Zaragoza, jefe de deportes de Zaragoza, José Miguel Taza Faya. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Victoria. Y por último, pero por supuesto, no menos importante, Alejandro Lucea, que dice que está en el alto. Gracias por venir. Encantado de estar contigo. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a empezar hablando de esa situación deportiva, que insisto, no va a ser lo que nos ocupe todo el programa de debate, porque para eso ya hay otros programas deportivos. Pero lo que está claro es que es una situación crítica. En los últimos puntos en 2013, pues no ha ganado el programa de Zaragoza, llevan nueve partidos seguidos sin ganar. Tres puntos de los últimos visitos que ha vivido un juego y está a dos puntos de estar en esa peligrosa tabla de descenso de los últimos puestos de la tabla. Pero como queremos ser positivos en este programa, nada más que preguntarles lo que hacemos mal, me gustaría preguntarle a nuestros contratatudios qué tendría que hacer el club para mejorar estos resultados deportivos. Bueno, pues la solución no la voy a tener ni aunque estudiar toda mi vida para ello, ¿no? Yo creo que qué tendría que hacer. A mí me gustaría que apostara un poquito más por la gente joven, por la gente de la cantera. También es verdad que debería la gente de la cantera apostar un poco más que es por el Real Zaragoza. Cuesta mucho sacrificio sacar adelante la cabeza y que la saque la institución con la que trabajas. Pero, al margen de ello, tener una figura que pueda ser modélica y pueda ser simplificativa para los demás, no está tampoco mal. Lo que pasa es que la situación económica, como veremos, al parecer no da mucho de decirlo. José Miguel, no sé si querías hacer algún apunte de este primer tema deportivo. Bueno, pues, bajo mi punto de vista, aquí hay dos. Unos planos en los que hay que trabajar, unos en los que incide Pepe. Y yo creo que en este sentido, pues, la política de la regla de Zaragoza ha cambiado este pasado verano. Efectivamente, pues, hemos visto cómo han sido fichados los jugadores jóvenes con proyección no son de la cantera propia de Zaragoza porque durante años se ha maltratado mucho a los equipos de abajo y no hay material suficiente como para sacar futbolistas hacia el primer equipo. pero sí que ha cambiado esa política de la regla de Zaragoza y se está enfocando en esa dirección. Yo creo que, por otra parte, que es una medida fruto de la crisis, se está adaptando la maquillatoría de los dos clubes y, además, los fichajes solo están adaptados para grandes economías y, particularmente, para la Real Madrid, por lo que el Barcelona también tiene un modelo que no va por la guía de los fichajes. Y a corto plazo, que es algo que nos podría aliviar un poco de los males o de los agudios en los que estamos, y creo que es fundamental que Manolo Jiménez recupere su discurso que vimos durante la primera vuelta y que el Zaragoza vuelva a parecerse a sí mismo. Y yo creo que tiene un capital futbolístico adquirido a lo largo de los meses que transcurren desde finales de julio a finales de diciembre, que es verdad, que se ha diluido, pero yo creo que sigue estando ahí para ser recuperado. Carlos, la primera vuelta de la elección. Bueno, desde el punto de vista deportivo, la verdad es que tengo aquí alrededor personas y compañeros que pueden encontrar cosas más interesantes, porque no soy un especialista. Yo en el tema deportivo, lo que sí apuntando y continuando con lo que estaba contando con José Jiménez, yo tuve la oportunidad de conocer a Manolo Jiménez cuando llegó a Real Zaragoza. Tuvimos una reunión con él para que nos hiciera un día que nos explicó, y creo que yo me quedé con la impresión de ser una persona con una claridad meridiana respecto de los asuntos y los problemas que tenía el club en ese momento desde el punto de vista deportivo. Yo soy un hombre que habla claro y yo tengo la esperanza de que no acabe como los demás entrenadores, donde no hay victorias y ya sabemos cuál es el resultado final. Solo cabe esperar eso. Y desde el punto de vista económico, pues bueno, estamos en una situación donde se haya superado un concurso de acreedores, que se ha aprobado un convenio y desde el punto de vista y respecto de otros clubes de primera división, creo que la ventaja que tiene la Real Zaragoza es que ya tiene claro cuál es su deuda y que tiene unos plazos muy determinados para pagarla, para que pueda cumplirlos. Pero en ese sentido, el primer plazo llega en el mes de julio de 2013. Entiendo que el club, pues dentro de su presupuesto de tesorería, pues contempla ese pago y por tanto, digamos que esa amenaza que tiene el fútbol español, en nuestro caso está un poco más controlado. Alejandro. El trabajo deportivo, yo ya he dado dos divisiones a medio plazo. Como no hay dinero, hace falta tiempo, paciencia, planificación y acercertar a nuestros fichajes. A corto plazo, es decir, el plazo inmediato. Yo no creo que sea tan difícil, se trata simplemente de que haya tres perros que todo. Pues sí, nosotros tratamos de nada más, se joda eso. Y... Creces al encarcelador, ¿no? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Y yo me conformo con que haya tres perros, porque pienso que es un proyecto de futuro, no de presente. O sea, a mí la estrategia deportiva no me sorprende. Eso es lo que se esperaba. Es un poco el guión establecido, ¿no? Un equipo exige una base, una base de equipo. Y eso hay que sostener el tiempo. Y hay que hacer que la gente juegue de memoria. Que cada cosa se entienda. Eso no existe y por eso esta gota tiene ese déficit tan importante del juego. A corto plazo, y terminando ya, hay que afrontar los problemas. No se puede expresar algo de fuera. La culpa es del árbitro, del tiempo, del aire, del público. No, no. Hay que afrontar esos problemas. Y hay cuatro problemas clarísimos. Fragilidad defensiva. Falta creatividad en el centro del campo. Falta pegada arriba. Y más a la ocupación dentro de espacios. El equipo que juega tiene muchas distancias de líneas. Y Manolo Jiménez, yo no soy tan optimista sobre él. Yo creo que es parte del problema. Me parece muy interesante, además, todos menos. José Verde Mejor habéis hablado de la figura de Manolo Jiménez. La temporada pasada fue El Salvador. A ver si se le vio. La temporada pasada el club fue de menos a más. Esta temporada parece que juega de más a menos. Y el discurso del propio Manolo Jiménez también ha cambiado. O sea, siempre había sido, pues, muy contemporanezador. Y en la última rueda de la prensa, pues, se llevaron unas fuera contra los jugadores, los árbitros. ¿En qué medida Manolo Jiménez es decisivo para este cambio en el club? ¿Me preguntas a mí, Victoria? ¿Qué es lo que puedes contestar? No, yo puedo decir que yo no he nombrado a la figura de Manolo Jiménez porque después de tantos años jugando, yo me he dado cuenta, que los entrenadores tienen menos importancia de lo que parece. Pueden hacer mucho daño a un equipo y beneficiarlo lo benefician poco. Es decir, los jugadores son muy importantes en un equipo de fútbol. Son muy importantes y son, o somos, modestamente hablando, los que ganamos y los que perdemos. Por eso yo apuntaba que lo de la cantera, está muy bien, bonito, la cantera, la gente joven y tal, pero tienen que aprender a sacrificarse, a darlo también por la institución. Y eso requiere unos esfuerzos tradicionales que en estos momentos quizá no está dispuesta la gente joven a sacrificarse tanto. Pero la figura de Manolo Jiménez a mí siempre me ha parecido. La persona con la juda tiene coraje y ya como futbolista tiene coraje. Pienso que puede hacer un poquito más para mentalizar a ciertos jugadores. jugadores de que cambien el comportamiento y la actitud. Y yo creo que lo hará. Espero que lo haga. ¿Tú esperas que lo haga también? Sí, pero lo que lo haga es que más o menos necesitamos las dos cosas. Yo creo que su última comparecencia en rueda de prensa tiene muchas similitudes con una rueda de prensa de hace aproximadamente un año en Málaga, la temporada anterior. Pues vio que el equipo daba las señales de descomposición. Hizo una rueda de prensa un poco incendiaria y de alguna manera yo creo que ha querido revivir aquel episodio. Ese capítulo le sirvió para que reaccionara al equipo, un equipo que yo entiendo que desde el año pasado, que tenía menos miembros que el de este año. Y aquel equipo con todas sus limitaciones, a partir de ese momento supo entrar en una dinámica ganadora. Estaba a un 0,12 puntos de la salvación y terminó salvándose en la última jornada. En una racha de victorias y de conquistas de objetivos que hasta ese momento no se había vivido en la primera división. Yo creo que esa experiencia digital le llevó a Manuel López Jiménez de alguna manera a utilizar ese discurso del coraje y de la casta y de la entrega. Porque él también era un futbolista que se caracterizaba por eso. Y creo que espera que este plan de alguna manera le ayude a reactivar el equipo. Y ya lo veremos si le sale bien o no. De todas maneras yo tengo mis dudas que ese solo ese sea el que también es verdad. Es verdad que el fútbol hay que jugar con un nivel de entrega, un nivel mínimo de entrega, pero necesita más cosas. Y esas son otras cosas que necesita el fútbol, como las que se llama Alejandro, la buena ocupación en los espacios, la buena opción cuando pierdes el valor, el manejo a la pelota, todas esas virtudes que hemos visto durante muchos meses. Y yo me resisto a pensar que sería un futbolista, porque un futbolista o un equipo que ya se ha sabido jugar a ese nivel, si quiere, cree, está en la posibilidad y en la capacidad de poderlo volver a hacer. ¿Pero y si se ha creado el equipo? Porque de lo que se habla muchas veces, pues cuando se habla, se pone el ejemplo, por ejemplo, el Barça, el Guardiola, se ha hablado que había creado el equipo. ¿A cualquier manera de analogía que hubiera creado el equipo no es necesario? No. Evidentemente que no. Mira, yo hay algo que tengo claro y es que no es el momento de sustituir a Jiménez. Yo no veo claro que haya que reemplazarlo inmediatamente. Pero sí ha llegado algo evidente. Y yo creo que es parte del problema. Vamos a ver, es parte del problema por muchos motivos, porque yo lo he diseñado por la plantilla. Él no es un entrenador. Usual. Él es el entrenador más director deportivo. Es decir, tiene dos funciones en la mecánica del club. El equipo está sin construir. Y faltan dos jornadas para acabar la liga. Y es difícil, porque cada año ha venido una revolución y había mucha gente nueva. Pero el equipo no sabe a qué juega. Yo no sé si Zaragoza ataca o defiende. Y veo otros partidos, porque los conviven todo en realidad Zaragoza, y me veo otro, pues, si se amas, no tomo notas. Y no sé a qué juega. Y es que cuando llevan 12 partidos, cuando pasan 12 partidos, es para plantearte dudas, ¿no? Luego, hay otra cosa más. Este equipo todavía no tiene el liderazgo. Es decir, no hay jugadores que sean capaces de echarse a profundamente el equipo a la espalda. Como hacía en otras épocas, pues, Juan Señor o otros jugadores que posibilitaron a un jugador, ¿no? No hay líderes en el campo. Y luego, pienso que ha hecho apuestas un poco acertadas. Por ejemplo, ha quemado a Movilla. Movilla es un jugador interesante, pero no puede jugar todos los partidos y todos los minutos. Porque no tiene esa esencia de nada mismo que te falta. No ha sabido sacar el partido a Romariz, que hace su apuesta. No ha sabido darle regularidad a Poña, que tampoco es difícil. Quiero decir que este equipo no está tan malo. Lo que pasa es que la gente básica está fallando. Y los jugadores también son chavales que han saltado desde segunda o desde segunda o incluso a primera. Y eso no es un milagro. Eso sí es un periodo. O sea, para saltar desde segunda o a primera, puedes hacer un partido muy bueno. Pero no 20 seguidos. Porque te cogen el truco. Los de primera o de primera tienen más capacidad. Tienen más velocidad. Ejecutan más rápidamente las jugadas. Y hay un proceso. Esto sí que lo han tenido desde el tiempo. A mí me parece que José Marí, que Vítor Rodríguez, que Montañones, sobre todo Montañones, son jugadores que van a jugar en primera de muchos años. O sea, a qué nivel. Pero no han tenido ese tiempo. Entonces, ha habido que acelerar todo. Y yo no sé si Jiménez es capaz de salir de donde se ha metido. Y si esto no es lo que he dicho antes, que es fácil. Se trata de que haya tres peores. Bueno, básicamente con lo que estáis comentando, al final el equipo intuyo porque nosotros ya dejamos el club sobre el mes de junio. Que en la preparación de la temporada, pues las restricciones presupuestarias han tenido que pesar a la hora de los fichajes. Y evidentemente, igual que también el año pasado, que es lo que vivimos más de cerca, pues se hacen apuestas por determinados jugadores. El año pasado fue este jugador del español, que vino en el último momento y tampoco rindió. Este año han sido Romaric. Romaric se confía quizás a que una determinada jugadora que va a ser el líder o al rededor de quien va a agilizar todo el grupo. Este jugador, pues en este caso, que era Romaric se ha venido de abajo. Y el equipo, pues quizás, pues carezca de ser el líder o al rededor. Y desde luego, pues es una plantilla en ese sentido que efectivamente se está construyendo. Y esto es así. Bueno, para terminar el capítulo deportivo, seguramente, sí me gustaría que dijerais qué esperáis o qué creéis que debería tener ese regalo de Zaragoza que se enfrentará a Granada el próximo volumen, en un partido decisivo, como ya fue el anterior contra Granada también. No sé si esperáis algo, tenéis fe, va a producir algún milagro para solucionar el efecto de la perverdad de Marcos. En el pasado, en el pasado, en el pasado fui de los pocos, de los pocos, que cuando había doce puntos de desfase, anuncié que, en mi opinión, que esta cosa se iba a pasar mal. Y yo pienso que ahora la dinámica está en baja. El análisis que ha hecho Alejandro ha sido perfecto, es un análisis muy bueno, pero yo no creo que los líderes hayan abandonado su misión. Bueno, lo que pasa es que la carga es dura, la carga es muy dura, y cuando además no tienes el finalizador ideal, porque aquí no lo hay, no hay un finalizador ideal, se ha encumbrado demasiado el del postiga, el del postiga, ni siquiera la selección portuguesa, donde está rodeado de gente mucho mejor, ha sido un goleador alto. Y claro, esa soledad, de alguna forma, tenía que ser recompensada por esas dos personas que estuvieran en apoyo. Pero yo, a pesar de todo, soy bastante optimista con el Real Zaragoza. A ver, sí pienso que también que los rendimientos de los equipos no son constantemente crecientes a lo largo de una temporada. que los progresos se hacen, en este sentido, con alzas y con bajas, con valles y picos, son un poco pendientes de Sierra, ¿no? Y ahora estamos viviendo, a lo mejor, más acusada de lo que quisiéramos, ¿no? Una depresión en el juego de Real Zaragoza. Pero si consideramos la globalidad de la temporada, el Zaragoza ha hecho sus partidos meritorios, incluso en esta última fase, como los que protagonizó contra la Valencia recientemente en la Roma Mareda, o frente al Malo, a la Rosalera, a los equipos de bastante depuste, ahí se le vio bien al equipo. Si el Zaragoza sabe salir de este bache y cambiar la dinámica, porque las dinámicas también cambian, ahora que, por ejemplo, estamos viviendo a Barcelona con problemas, porque le ha cambiado la dinámica, ya no nos estamos cuestionando todo el proyecto del Barcelona, cosa que a mí me parece un poco bárbaro, ¿no? Estamos pensando que el modelo del Barcelona esté agotado, después de todo lo que ha aportado, no solo al fútbol español, quiero decir, a la Liga de Fútbol Profesional, sino también a la selección española y al fútbol mundial. Pues creo que a los Zaragoza le puede estar pasando algo parecido. En su línea de progresión ha experimentado un declive, quizá por todas estas cargas, hacia referencia a Pepe, incluso por el hecho de haber jugado bastantes partidos lunes y miércoles, en el mes de enero, con partidos de Copa, que este año hemos avanzado más, que hace muchas temporadas. y si consigo remontar y cambiar de dinámica, pues a lo mejor vemos que el Zaragoza va a volver a respirar. Y yo creo que va a ocurrir esto, y quiero pensar que va a ocurrir esto. No, 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 yo creo que el trabajo se salve, creo que se va a salvar. Porque va a haber otros respiradores. Porque no voy a bajar 5, bajar 3 digo yo, no, 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 bajar 3, no. No, no, y yo no sé si me he visto aquí, es decir, es difícil que lo que quiero hacer es que vas a salvar. Pero tiene que estar mejor, hay que mejorar. Es evidente. Cuando hay un buen juego con el Zaragoza, no le da para ganar nada. Tiene que mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Y hay otros otros valores que están a su lado de casa, tenemos que mejorarlos. La calidad no va a bajar, no va a ser mayor, es la que hay. Y eso, el talento, no se nos entrena. Existe o no existe. ¿Qué podemos mejorar? De facto, es básico. Cuando se sale la vida, tienes que meter sus valores, la intensidad. ¿En qué juego ha colocado la patalona? La patalona dura 90 minutos, no 37, ni 25, ni 45. Dura 90 minutos, no 24. Y luego, ese juego fundamental, hay que jugar como un equipo. Es decir, hay que jugar en poca distancia, hay que ocupar con los espacios, hay que hacer relevos, hay que hacer desembarca, hay que hacer aportura, hay que hacer apoyos, y hay que hacer aportura. bueno, José Miguel, no sé, José Miguel, el tema, juega al fútbol, y los años, perfectamente, si juegas como un equipo, hasta jugar mal no es bueno. Y si no juegas como un equipo, hasta jugar mejor, desaparece. y tiene que trabajar como un equipo. Supongo que estás de acuerdo, ¿no? Sí, igual, y este, básicamente, ya de acuerdo, lo que ha dicho Alejandro, mi optimismo deriva, no solo de que hay tres peores, o cuatro, o cinco, no, no, de que yo le he visto, partidos, al Real Zaragoza, espléndidos, espléndidos, lo cual quiere decir, que si, ese grupo de personas, puede hacer, partidos espléndidos, los puede volver a hacer. ¿Qué ha ocurrido? También ha ocurrido un factor, que no lo hemos dicho hasta ahora, no se puede someter a un equipo al juego de las doce de la mañana, de las cinco de la tarde, de las seis de la tarde, de las seis de la tarde, lo digo yo, como popularista, modesto. Yo no juego igual a una hora que otra, porque hay hipotensos e hipertensos, y hay gente que juega mejor a una hora que otra, y esto se nota en el campo. Yo no lo he analizado, pero si los servicios del Real Zaragoza lo analizaran con cuidado, usualmente llegaríamos a las conclusiones, el efecto de los jugadores, que bajan mucho, cuando juegan a determinadas horas. Y es que si con todo el equipo es más modesto en su concepción, tiene pero no la mayoría. No sé qué va a decir. ¿Cuál es la posibilidad más? No es probable. Pero estamos bastante perjudicados. ¿Sí? Por la televisión. Sí, sí, sí. Vamos a... ...una posibilidad, y es que hay algunos otros grupos que entreguen un curso de acreedores que no pague a sus jugadores, y entonces abren una cuenta de plaza. Con lo cual, ahora me queda... Ahora me queda... Ahora me queda otra cosa esperando. Pero al menos estaréis de acuerdo que ese elemento de juicio lo tenemos que poner sobre la mesa. Porque ahora vendrá el otro, las televisiones y los intereses televisivos. Y este año yo también pondría los árbitrajes. Los árbitrajes, ahora los ramos lo han hecho mucho daño. No digo que... No te voy a dejar esa cuestión, pero, ojo, como ha dicho Alejandro, no se puede pensar que los árbitros nos van a perjudicar. No, 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 no. Sí, en el trado hablábamos con 5 internacionales, árbitros, exárbitros internacionales, aragoneses, y la conclusión básica de todos, y eso es el denominador común, es que el nivel del árbitraje es bajo. Pero al ser bajo, no sé si equivocan en contra de la granja, si equivocan en contra de la granja, si equivocan en contra de la granja, si equivocan en contra de la granja. Segur, no, estoy contigo al acuerdo, pero ahora he hecho claro, o sea, cada acuerdo debe actuar sobre el que puede actuar. Sí, eso es lo que pasa. Pero, o sea, Jiménez tiene que incidir sobre lo que puede trabajar, la defensa del centro del campo, el ataque... Sí, yo creo que nunca, Pablo, desde que yo sigo a cruzar a Zaragoza, desde hace muchos años, nunca ha sido bien tratado el Zaragoza en línea general. Siempre nos hemos encontrado en el balance de puntos al final de una temporada, aunque nos han faltado más de los... No nos habrá alguna temporada, ni nada, podría decir que esto es un escenario que existe y que es así. Podemos estar dando vueltas, pero van a seguir siendo así, hasta que cambie la dinámica del club, tenga un mejor posicionamiento a nivel internacional, a nivel del fútbol nacional... Bueno, esto no se puede conseguir... Y es muy peligroso que confundirse en contra de Zaragoza, del Deportivo o de Asuna, que confundirse en contra del Barcelona o del Madrid o del Eléctrico, porque la prensa nacional se saca encima, las analizan, los sacan... Bueno, y si convierte en un drama, si se confunde, se perjudica en el partido, se perjudica en el partido, se perjudica en la Mallorca, en el partido de Zaragoza, el Deportivo... Y no le pasa nada, se queda en su propia terracción. Vamos a aportar un poquito el término de Deportivo, porque cuando hemos empezado este programa, yo decía que... La situación del regalo de Zaragoza afecta tanto a los que siguen en el fútbol como a los que no. Me explico. Vamos a aportar unos pequeños datos de un estudio que hice por la Cámara de Comercio en 2009. Yo he oído bastante, pero esos son los únicos datos que tenemos. En los que reflejaban que la inversión que tiene que el Zaragoza, que tengamos un equipo en primera división, significaba que a la capital de la Aragonesa podrían llegar 20,6 millones de euros, porque es el concepto de la gente que venía, los hoteles, los restaurantes que se servían comidas, salvos aficionados, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de algo que supera con mucho el aspecto puramente deportivo. ¿Qué creéis que significa que el Zaragoza esté en peligro ahora mismo de ir a los puestos de descenso? Que todos confiamos en que no va a descender, pero el regalo de Zaragoza, que esté en primera, supongo que es algo de mucho interés para todos los zaragozanos, incluso aragonéses. Bueno, yo creo que conozco también este estudio, evidentemente está valorando el impacto económico que supone para nuestra comunidad autónoma y para nuestra ciudad en concreto, de todas las instancias, de jugadores que vienen del otro equipo, de los aficionados, que como hemos tenido la oportunidad de comentar antes, cada vez son menos, pero que también siguen viniendo. Pero a mí, dentro de los 20 millones, no estamos para despreciar la crisis económica que nos afecta, pero creo que lo más importante es la trascendencia que tiene para utilizar a nuestras empresas respecto a que se conozcan en el resto del mundo. Porque muchas veces, cuando no sabes, sales de extranjero y dices que eres de donde vienes, de Zaragoza, y te asocian por el equipo de fútbol. Entonces, yo creo que ese impacto hoy en día publicitario y de imagen para la ciudad y para la comunidad autónoma es incluso superior a este que está perfectamente cuantificado, ¿no?, por el estudio de la Cámara. Vosotros que viajáis siguiendo los partidos, esto lo notáis, es tan importante para nosotros como para el resto del mundo el tener un equipo en primera edad y vísimos en el resto de España. Estamos con cuatro personas que no nos gustan los fútbol. No creo que ninguno lo vayamos a opinar. Sí, todo lo que sea. Y luego, con una parte que nos guste, efectivamente existen los objetivos que te hacen en esa cara de esa manera. Ahí está ese estudio al que hace referencias editoriales de la Cámara de Comerci. Atocho Carlos, también referencia a la proyección exterior que da al ver el que fuera a oferta y es cierto, bueno, salimos por ahí, una de nuestras imágenes de marca más poderosas, más potentes de la reacción es el raroza rafa. Este fin de semana, por ejemplo, esto es una anécdota, pero viene un partido de la realidad inglesa, el Tottenham contra las baladas, pues en las baladas todavía había camisetas desde el carácter Zaragoza del año 95, que sacaban a los ayeres del Tottenham para molestar al Arsenal por el famoso gol de Tenayín. Pocas historias colectivas o no colectivas aragonesas se recordaran en un país exterior, en otro país, sobre un episodio más o menos reciente de nuestra vida cotidiana. Y luego voy a añadir una cuestión, yo creo que Zaragoza es uno de los pocos símbolos aragoneses en torno a los cuales no nos identificamos una gran mayoría. Y ese capítulo, yo francamente no sé qué valorar, pero yo le doy mucho, le doy mucho. En torno a los que se unen familias, generaciones de familias, amigos, vecinos. Al final, toda una red social. Relaciones personales y de sentimientos de aragoneses, como aragoneses, que yo creo que es un valor extraordinario fundamental. A mí me dolía mucho una tesis que se correa que va por ahí, cuando Carlos, tú lo has conocido esto, como este de Cercano, cuando estaba la situación económica tan apurrada en el arroz a Zaragoza, fruto del endeudamiento, que había quien sostenía que la mejor solución para este problema era simplemente liquidar el Zaragoza y hasta ahí refundarlo. No es eso nada sencillo y te llevabas por delante este valor simbólico. Yo era más partidario de la tesis de intentar la vía del concurso de acreedores. Que salió muy bien, gracias al trabajo de Carlos y de otras personas. Pero no está todo hecho, ni está todo terminado. Hay que avanzar bastante terreno por ese capítulo. Yo respondiendo a la pregunta, a mí me gustaría que Zaragoza se escuchara en el mundo por muchas otras razones. Y, de hecho, hubo un momento en que se escuchó cuando hicimos el cuarto gozo en el terreno de lo que no sería Zaragoza, tuvimos una repercusión a nivel mundial estupenda. Pero, dicho esto, soy consciente de las cosas como son en la realidad. Y lo que son en la realidad es que el mundo del fútbol tiene un atractivo tan espectacular. En todos los niveles, lo hemos vivido incluso con una comparación muy sencilla. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, tiene 197 países miembros. No sé si serán 196 o 198. Porque esto oscila con estas independencias que hay por ahí. Pero la UE, la FIFA, tiene 204 afiliados. Producto de que hay algunos países que no lo son, no son estados en el sentido político del término, pero, bueno, tienen esa consideración respecto a la FIFA. Y entonces, que en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, con algunas excepciones, se conozca que el fútbol implica que entrar en las élites del fútbol, cuando los satélites están en las primeras divisiones, o divisiones del valor, esto es fundamental. No hacen falta muchos estudios de las cámaras para percatarse de cómo estaban, cómo estaban en mis tiempos jóvenes, los baños, los restaurantes, cuando jugaban en Zaragoza, con el Madrid, con el Barcelona, con el Atlético de Bilbao, con los Asura, con cualquier tipo. No hacen falta estudios. No sé cómo se cuantificaran sus productos. Yo creo que los otros economistas son capaces de cuantificarlo todo, ¿no? Pero, vamos, yo como ser el bañador, ¿me basta? Cuantifico, mejor la historia de aquel futuro. Alejandro, ¿no? Sí, es muy simple. Yo como ser el bañador, Pepe también me basta. Pepe Lolo. Yo me pienso que Maldagas en Zaragoza se va gustando. Espero que no ocurra. Se veía un desastre. Es de mucho punto de vista. En primer lugar, una cosa que me parece muy interesante, José Miguel, el cariño que se genera, la emoción. O sea, cuando la gente está más contenta, mucha gente está más contenta. No todo el mundo. Cuando la gente está más contenta, hay mucha gente que está más feliz. Y eso es importante, ¿no? Pero luego hay que trabajar más. Escolaricamente, claro, que es un modo de dinero. Y claro, que genera interés. Luego, en cuanto al medio de comunicación, es fundamental que Zaragoza no baja. O sea, para una radio, para un periódico, para no matar a la televisión, es fundamental. Es un primer motivo en el plato deportivo. La Zaragoza, muchos otros gustos de la CAE, y el de la Marca de Zaragoza, es el primer motivo. Y luego, y ahí hay otra cosa que también es evidente, históricamente, la marca, la marca, esa marca escena producida, ha sido siempre la Real Zaragoza. Vamos a hablar también de esa situación económica, y precisamente vamos a empezar por Carlos Zaragoza, porque como decimos, la situación de la Real Zaragoza, pues tenía una deuda desoblitada, presentó un concurso voluntario de acreedores, se resolvió bien, si se llevó un acuerdo con los acreedores, un plan de pagos. Me gustaría que me hicieras un mínimo resumen de cómo se ha saneado, si esto va a conseguir, o si se ha saneado la situación del club, que la deuda actual, si no me equivoco, ahora mismo, ronda los 90 millones de euros, es que ya nos ha estado mal. Sí, en el momento de 17 millones de euros, se partía de una deuda de 145 millones de euros, según el concurso. El concurso, por resumir, no dejaba de ser una manera de reestructurar tu endeudamiento bajo tutela judicial, no es otra cosa, hay quienes lo hacen fuera, hay empresas que se refinancian y llegan a acuerdos fuera del concurso, y aquí, en este caso, y hay otras que, como no pueden llegar fuera del concurso, pues se someterá a un procedimiento judicial que tutela toda esa base, y se consigue mediante acuerdos, en este caso, de quitas del 50% sobre los créditos ordinales, que son la mayoría, y esperas, que significa pagar en cómodos plazos, ¿no? Como antiguamente, en cómodos plazos, significa que tu endeudamiento se innova y pasas a tener que afrontarlo con este nuevo calendario. Esto es lo que con la mayoría de los acreedores, con el voto de la mayoría de los acreedores, consiguió regrear esta otra cosa en el año pasado. Y su primer pago, como he anticipado anteriormente, tendrá lugar en julio de 2013. No obstante, dentro de esa deuda, dentro de los 100 millones de euros que en estos momentos tendría que afrontar aproximadamente, en términos redondos, hay unos 40 millones de euros que incluyó titular la agencia tributaria, que ya tenía unos determinados privilegios porque había conseguido embargar unos derechos y que, por tanto, sobre ese sentido de aumento no aplica la quita y tendrá que se que ha negociado un plazo también para poderlo afrontar y, de alguna manera, resumiendo lo que se supone es que aproximadamente cada año tiene que destinar de su generación de recursos de su caja positiva, tiene que ser capaz de generar caja positiva para pagar nueve millones de euros en números redondos, los primeros años es algo menos porque los pagos son progresivos en cuanto a créditos ordinarios, pero haciendo lo lineal, para que todos lo entendamos, pues saliremos en torno a nueve millones de euros y que representa en torno al 22% del presupuesto de ingresos que generan estos momentos en el club. ¿Entonces se va a cumplir? ¿Se espera que se cumpla? A ver, yo, 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 yo creo que ahora que todos nos hemos acostumbrado a manejar datos de los propios impuestos del Estado y de las comunidades autónomas, al final, el asunto es que los ingresos que se preven generar se estimen de forma prudente y que sean capaces de cumplirlos. Creo que en este caso así están estimados y además luego entraremos a comentar una parte significativa está en estos momentos garantizada por los derechos audiovisuales por el contrato que en estos momentos se tiene. luego podremos entrar a estas cuestiones y por otra parte el gasto tiene que operar como techo. Europa nos está diciendo su déficit tiene que estar en el 7%. Le voy a relajar pero al final se trata de que uno consiga cumplir ese presupuesto puede conseguir un superávit de un 22% es cuestión de gastar menos es cuestión de gestionar bien sus recursos su plantilla no endeudarse o adquirir compromisos con jugadores tanto por compras como retribuciones que le le den condición de cara a futuro y ahí está esa labor de gestión pero es lo que necesita demanda de la sociedad a las administraciones públicas a los sectores privados y por qué no tampoco también al fútbol está bien gestionada ahora mismo podrá cumplir con los dos plazos que tiene comprometidos se 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 albergar financieramente el regreso de FARAGO ¿cuántas estás yo diría para estar a lo que está diciendo el experto económico que son cifras que abruman es es que cuando hablamos de 100 millones de euros a mí se me ocurre en seguida traducirlo a pesetas y hablamos de 16 mil millones de pesetas es es una cifra que te asombra que te deja perplejo ¿cómo es posible que se haya generado esto? y otra cosa añadida el concurso ha valido hasta ahora claro se ha salvado por la campaña en Zaragoza porque con la nueva reforma legal Zaragoza podría haber descendido por incluido todos los compromisos adquiridos con los futbolistas que es una de las causas de infracción de tipo que es la ley del deporte bueno yo yo creo que eso de momento es positivo en ese sentido de que Zaragoza tiene que comprometerse a hacer lo que tiene que hacer el Estado lo que tiene que hacer la comunidad autónoma lo que tiene que hacer el ayuntamiento es decir gastar menos y ser más eficiente no eficaz eficiente en el gasto corriente así así si no hay no hay secreto bajo mi criterio esto que tiene es esto que quiere decir la solución económica jurídica económica trabajos eso tiene sobre dos pactas principales que se supone es el concurso de errores de acuerdo con el texto dirigente en su momento de la ley concursal se hizo fenomenal fuimos el último club que nos pudimos acoger a la ley anterior la ley concursal anterior reformada precisamente creo yo por el caso del reloj de la goza y por alguna de las cuestiones más que si queréis podamos entrar a debatir posteriormente pero yo creo que el concurso de Zabrahoz ha sido ejemplar en su aplicación siguiendo una doctrina del juego del romero escantil que ha sido generalmente aceptada en España y se ha algo muy con todas las excepciones que se ha servido a la tabla la doctrina a la que me refiero que es decir no se ha aplicado la sanción administrativa a los grupos que se acogían a la ley concursa a la que se acogió a la Zabrahoz y esta es una pata que se ha hecho muy bien bajo un punto de vista de manera extraordinaria brillante diría yo brillante y donde el juzgado mercantil que ha transmitido el concurso ha sido pieza clave porque ha defendido esta interpretación que que es fundamental que eso era un elemento fundamental que la juez del número 2 de la mercantil de Zaragoza se acogiera a esa doctrina judicial porque si hubiera estado en el otro lado a Zaragoza lo hubiera ido muy mal ahora mismo estaríamos en primera división pero nada lo he dicho quien mejor ha defendido a Zaragoza en los últimos años ha sido la titular del 2 de los mercantil de Zaragoza y la administración concursal esta patata creo que está muy bien recogida y ahora va a faltar la segunda para que los números puedan salir y podamos generar los 9 millones de euros que destinar posteriormente a pagar a los acreedores según la propuesta anticipada de convenio para llegar a los 9 millones de beneficio de cerrar bueno de tesorería más que de beneficio al tener esa tesorería es fundamental que funcione bien el equipo y este es un factor que no controla a nadie y que es imposible controlar pero para que el equipo y las cuentas de explotación te puedan dar ese cashflow es vital que el Zaragoza juega bien en el fútbol a veces es difícil de creo yo de entender estos conceptos o de poder tener la capacidad de visualizar que unos señores corriendo en un campo del fútbol y metiendo o no metiendo dólares que puedan generar después una economía pero es clave clave en este orden que no hay ingresos ¿no? perdón no es solo por la gente aquí influyen un montón de factores distintos a la economía del club que un equipo le funcione bien le supone que un objeto de tus futbolistas valga no más que tus operaciones al final de verano con unas oscilaciones muy grandes de precios puedan cambiar de una manera voluntaria si tienes por ejemplo posibilidad de vender este verano a vamos a poner un caso a el terapositivo es muy distinto que lo que lo vendas a la primera división que es el bajo o el segundo es muy distinto que te vendas a postiga estando a la mitad de la tabla con postiga habiendo metido 20 goles y llevó ahora 10 que lo vendas justo pelado habiendo te salvado justo pelado y que postiga haya metido 5 goles esto genera en la economía que es muy disparo en una situación que no lo aplico a un caso pero puede haber más casos a los ingresos de taquilla normalmente también les afecta que tu equipo vaya bien más lo regular ahora van a venir el Barcelona y el el Real Madrid y el Atlético Madrid son días de caja los pues como no han hecho su gasto pero los que tenemos que ir o los que tengan que ir a pagar la taquilla a 120 a 130 a 140 todavía lo veremos euros que es donde se hace donde Zaragoza hace dinero muy distinto que tú vaya a ese partido con la sensación de que Zaragoza no va si les aficionados a Zaragoza no puede hacer nada en ese partido o le vaya a competir al Madrid o Barcelona Barcelona es muy distinto para tus ingresos de derechos de televisión cuando tú te sientas en una mesa a negociar con los tenedores de los derechos si si derechos valen anualmente de 24 25 o 30 millones de euros que tu equipo esté abajo o esté arriba porque luego los pinchazos en televisión son distintos entonces todas estas vías sin interés o algunas más como el merchandising están directamente afectadas por el funcionamiento de tu equipo en el campo de fútbol Alejandro se nos acaba el tiempo pero creo que todo lo es muy simple porque está todo prácticamente dicho y bien dicho el éxito genera negocio aunque hay veces que el éxito genera arruina hay casos de cruz que se han arruinado por su exceso de éxito porque así es incapaz de contener los gastos tanto estoy de acuerdo con lo que dice José Miguel hay que tener éxito es fundamental de acuerdo con lo que tú dices que has explicado muy bien que hay que contener los gastos si se contener los gastos el club no es sostenible acaba desapareciendo entonces va a ser complicado pero es muy sencillo o sea no hay que bajar de categoría y hay que hacer otros gastos y ser eficaz en la política de fichar de regreso me vais a permitir una última pregunta porque casi nos hemos quedado ya sin tiempo yo me quedo con una reflexión que ha hecho cómo es posible que la liga profesional de fútbol no solamente el Real Zaragoza haya llegado a estos niveles de endeudamiento porque parece que la deuda que hablábamos desde el Real Zaragoza es de 90 millones de euros y es pequeña comparada con la que hay otros clubes desde 2004 ha habido 27 equipos de primer y segundo incluir Zaragoza en concursos acreedores que hemos hecho mal y sobre todo que habría que hacer bien a partir de ahora porque hay una propuesta de cambio de reglamento en el fútbol profesional pero muy brevemente ya sé que es difícil que hemos hecho mal y que habría que hacer mejor mejor lo que hay que hacer bien controlar los costes tres en definitiva el endeudamiento del conjunto de la liga creo que está en torno a los 3.500 millones de euros se ponen hasta de 5.000 según las fuentes pero de acuerdo con los datos de las últimas cuentas creo que se han dado por los 3.500 millones de euros y en definitiva el problema es que se ha creado una burbuja en cuanto a sobre todo relacionada con la compra de fichajes de jugadores y retribuciones a los mismos y cuando los equipos no han podido porque no han podido atender esos compromisos adquiridos entonces pues pues claro apareció la deuda o han tirado de deudamiento bancario o de deudamiento con las administraciones públicas para poderse seguir atendiendo el gasto corriente que es el pago de los personales de las privadas y entonces después al final el atendamiento no hace porque hay alguien que te deja dinero en este caso dependiendo de club que te dejado dinero a general y banquera tenemos otros que tienen deudas con la tienda con jugadores que hay dejado dinero dinero porque las instituciones dejan este dinero o porque decían eso lo que nos que entran yo también quería que diría un poco y hacer una porque muchas veces se está criticando de forma generalizada a la financiera tributaria porque deja mucho endeudamiento a los clubs yo creo que hay clubs y clubs o sea a unos les deja más que a otros eso por un lado pero por otro también hay que tener en cuenta una cuestión si a través de los embaracos la agencia tributaria a atinazar a un club e intentar recaudar todo lo que en un momento consigue que desaparezca el club y no consigue generar que con los que podrá seguir pagando por tanto ahí la administración tiene también esa labor de tira ya floja de forma para que vaya cobrando pero que no acabe matando porque si no el endodamento que tiene que tiene con esta administración no va a poder seguir cobrándolo o sea que también a veces yo creo que se hace una crítica a veces y ya digo que hay administraciones y administraciones y vemos como hay que sí que les salen mal o que a otros no yo creo que la pregunta es muy directa hay que contestar directamente si no hacemos una liga más competitiva estamos perdidos no se puede pensar solo que la gente se está esperando cuando juega al Madrid contra el Barcelona tiene que estar igual de interesado cuando juega al Madrid contra el Celta o cuando juega el Coruña contra el Barcelona y eso ha habido épocas que ha existido ha existido entonces segundo elemento factor para ser la liga más competitiva es absolutamente imprescindible que se cambie el modelo de financiación por televisión no puede ser que el Madrid y el Barcelona se lleven las cantidades que se llevan y los equipos modestos se lleven unas cantidades desproporcionadamente ridículas lo lo digo así de claro porque yo creo que eso está en cierto modo en cierto modo está en manos de la liga la liga que es como conjunto de los clubes es la patronal digamos de los clubes tienen que conseguir una puerta sobre las palabras de esta situación se ha llevado por culpa del Real Madrid y del Barcelona por sus criterios su falta de división del interés general para el resto de los clubes y por los principales ejecutivos que tenemos al frente de la liga fútbol profesional que va a para repasar sus bibliografías para saber qué han hecho cuando han sido directivos del equipo de fútbol bueno pues con estas ideas nos quedamos voy a hacer una mínima recopilación de todo lo que se ha hablado aquí en el aspecto deportivo está claro que parece que nuestros contretulios demandan que aparte que se ha puesto por la cantera que se cree un líder que recupera ese discurso que tuvo en los resultados en el año pasado en el término económico pues parece evidente que hace falta gastar con cabeza también no nuestro deber que se ha el error que se ha cometido en los últimos años que el éxito genera dinero eso está claro y sobre todo en el interno de la galega profesional una galega más competitiva y cambiar los modelos de distribución de los derechos televisivos seguro porque nos dejamos muchísimas cosas que se ha sacado con nuestro tiempo es una pena ha sido un placer tenerlo exacto tenerlos a todos los otros en este debate espero que ustedes hayan disfrutado y la semana que viene ya recuperamos nuestra programación en la virtual con naragoneses muy buenas noches un placer que no 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 Gracias por ver el video.